Voces de cambio, educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura, y toda una diversidad de temas en las voces de cambio. Pues buenos días, estamos en el programa de las voces de cambio, y vamos a tratar el tema de bomberos en agonía. Y entonces para eso tenemos aquí a dos bomberos, los capitanes, el capitán Carlos Rodríguez y el capitán Emiliano Arredondo. Entonces van a platicar la agonía en que viven los bomberos municipales de Morelia. Carlos, habíamos comentado que pudiéramos empezar con la historia añeja de hace algunos años, y que ha venido, en lugar de mejorando, empeorando. Sí, pues mira, gracias, primeramente por esta invitación, para darle a conocer un poquito a la ciudadanía, parte de la historia del sufrimiento que ha ido evolucionando en el interior del cuerpo de bomberos. Recordemos que hace algunos años estuvimos inmersos en un problema cuando el anterior gobierno municipal quiso incluirnos en el mando unificado, y tratar de cambiar nuestro estatus a un estatus, digamos, de policía, tratando de justificar que éramos personal de confianza, cuando la realidad pues no lo somos, nosotros no perseguimos ni impartimos la justicia. Fue un proceso muy duro y muy cansado para todo el cuerpo de bomberos, pero afortunadamente logramos salir adelante de ese proceso y con la ayuda de mucha gente de la misma sociedad que nos apoyó en esos momentos para que nos sacaran de ese proceso. Terminamos, sí, muy deteriorados el cuerpo de bomberos en cuanto a estructura. Al interior sobre todo, recordemos que nos quitaron en ese entonces dos camiones, una pipa, una ambulancia, que los mandaron a los bomberos del Estado, ya como parte del mando unificado, donde querían debilitar completamente una estructura de bomberos municipales que estaba formada de hace aproximadamente 20, 25 años, y bueno, sí nos dejaron un poquito golpeados. Al día de hoy no hemos podido tener el nivel que teníamos anteriormente, administraciones pasadas, en cuanto a equipamiento, en cuanto a capacitación, y bueno, pues ahorita en este momento estamos tratando de levantar nuevamente el cuerpo de bomberos. Bien, comentábamos aquí con el capitán Emiliano de que ustedes son 12 trabajadores por turno, 12 bomberos por turno, y que me sorprendió cuando me comentó que ustedes son trabajadores de confianza unos y otros por contrato. O sea, ustedes no tienen, en el momento que el ayuntamiento les diga, capitán Emiliano, capitán Carlos, hasta aquí llegamos, no hay ningún compromiso, entonces se me hace muy grave que un trabajo tan riesgoso, pues tan olvidado hasta que nos pasa un accidente, nos acordamos de ellos, que tengan esas condiciones tan deplorables de trabajo. Emiliano nos platicaba de que en aquel entonces tenían un parque vehicular que fue reducido, pero al final de cuentas nos platicabas que hoy están verdaderamente en agonía, ¿no? No sé del parque vehicular, de los vehículos, digo, de las personas que trabajan ahí en bomberos. ¿Quieres comentar? Sí, mira, como lo mencionaba Carlos, después de ese proceso del mando unificado, que afortunadamente logramos salir avante, quedamos o volvemos hacia el municipio, como trabajadores dentro del municipio, pues ya quedamos con ciertas situaciones de carencia. Sin embargo, bueno, el personal y las autoridades municipales de una u otra manera han estado solventando esa parte. Yo no niego que la autoridad municipal invierta en las reparaciones de nuestros vehículos. De hecho, ahorita están en los talleres. El gran problema es, y ayer lo mencionaba el secretario de Administración en una entrevista, donde él decía que sí se invierte en bomberos. Se invirtieron casi 500 mil pesos en la reparación del parque vehicular. Sin embargo, son vehículos ya muy viejos, son vehículos muy cansados. Entonces, se van al taller por una cuestión mecánica, regresan y falla otra. El detalle es que al día de hoy solamente tenemos una máquina operando para una ciudad de casi un millón de habitantes. Solamente tenemos un camión de bomberos y una pick-up para responder a todas las emergencias. El resto de nuestro parque vehicular se encuentra en estado mecánico muy deplorable y se encuentra algunos en talleres y algunos en las estaciones. Entonces, esto creo yo que viene a ser parte de una falta de programación, tanto presupuestal, porque cabe mencionar que cada año el presupuesto del cuerpo de bomberos se reduce en un 20%. Entonces, lejos de crecer para cubrir mayor necesidades del cuerpo de bomberos, pues se va reduciendo. Y esto aún a la que la ciudad de Morelia, pues día a día está creciendo, ¿no? Entonces, nuestra infraestructura en este momento es muy escueta, es muy escasa. Una máquina. Una máquina para responder. Y eso fue lo que nos llevó al día de ayer a manifestarnos. En una plática que se dio, tal vez de forma casual, tuvo a bien el capitán Rodríguez a llegar a un acuerdo con el señor Yanquel para formar una mesa de diálogo donde nos sentemos y analicemos la problemática que tiene el cuerpo de bomberos. Es un área muy sensible. Es un área que requiere que la sociedad se involucre, porque finalmente el servicio que se brinda es para la sociedad moreliana. El que va a tener una emergencia el día de mañana y va a requerir el apoyo de bomberos es cualquier moreliano o turista que pase por nuestra ciudad y no va a contar con una respuesta inmediata y no va a contar con una respuesta completa, porque el cuerpo de bomberos en este momento está en una situación de crisis y tenemos que verlo así, ¿no? Me saltaron aquí varias cosas. Primero, 500 mil pesos para mí son mucho dinero y para nosotros por supuesto que es mucho dinero, pero si nosotros lo comparamos con lo que el parque lineal, 80 millones de pesos por 1.200 metros de caminito, los deterioros tan grandes que hay en la calzada Juárez y en muchas partes, entonces hacen cosas que a veces son multimillonarias y entonces no se tienen una cosa tan importante como esta. Y me salta otra cosa, o sea, ustedes son gente que tiene uno 19 y otro más o menos 10 años, Carlos. 12 años. 12 años trabajando en condiciones de indefensión, o sea que no sabes en qué momento te dicen muchas gracias por sus riesgos y si tuviste un accidente a lo mejor te mandan no sé dónde, pero es que no. Entonces, me saltan esas cosas, ¿no? O sea, hay una inequidad muy grande y una falta de planeación que habría que resolver por supuesto. Y pues no sé, habíamos hablado de a qué fue el arreglo que llegaron ayer con el funcionario del ayuntamiento para resolver este asunto. Mira, el compromiso que hubo de ambas partes finalmente fue primeramente del lado de los bomberos levantar la toma para que ellos pudieran otorgarnos una mesa de diálogo con las autoridades municipales. Ese es el compromiso que hizo el secretario de Administración, Yankel Benítez. ¿Pusieron para qué día? No, porque él iba a checar agendas del presidente municipal, del secretario, que es finalmente con quien nosotros queremos platicar, ¿no? También hubo el compromiso de una visita guiada a las instalaciones de bomberos donde ellos puedan constatar y donde yo pedí que estuvieran los medios de comunicación porque para nosotros son muy importantes y son quienes pueden dar a saber a la ciudadanía la verdad de esta crisis, ¿no? No se trata de llegar a una guerra de declaraciones. Yo se lo dejé claro al secretario porque hubo un momento en que nos tacharon de que esto lo estábamos llevando con tintes políticos. Quiero repetir nuevamente que nosotros los bomberos somos personas con vocación de servicio a la ciudadanía, con una trayectoria de muchos años, el capitán y tu servidor ya con una trayectoria en los medios de, en los servicios de emergencia de más de 25 años. Entonces, no creo que ahorita estemos tratando esto políticamente, ¿no? Pero bueno, quedó claro y por eso yo pedí que mejor estuvieran los medios de comunicación para que lo que nosotros estábamos exigiendo el día de ayer con las cartulinas que pegamos, con los comentarios que hicimos a los medios de comunicación, pues que constaten ustedes en los medios de comunicación que efectivamente lo que estamos pidiendo es de lo que estamos adoleciendo. De lo mínimo que se puede. Exactamente, exactamente. Nosotros necesitamos tener seguridad en nuestro trabajo y tener sobre todo las herramientas y el equipo necesario para proteger nuestra integridad física y por ende la de la ciudadanía. Muy bien, a mí me quedó también otro asunto en el sentido de decir, me comentaba aquí el capitán Emiliano, de las disparidades que existen entre dos ciudades casi semejantes, entre Chihuahua y Morelia. Me decías que en Chihuahua había... Un promedio de 90 bomberos. Por turno. Por turno, que hay 9 estaciones y es una ciudad muy similar en cantidad de gente. Y aquí, o sea, 9... 9 estaciones contra 1. Contra 1. ¿Cuántos bomberos? Aproximadamente 90. 90 contra 12. Entonces es una desproporción increíble. Yo creo que va a ser la pena que el ayuntamiento se abocara, pues por lo menos a cumplir con una meta semejante, ¿no? O que las condiciones de sus vehículos y todo esto estuviera adecuado para que ustedes pudieran hacer su trabajo en forma... Sí, Polo. Fíjate que a mí me queda muy claro. No... Sabemos que los municipios cuentan con recursos muy cortos, pero si no se empieza a generar una política con visión futurista, una política donde ya se genere un plan de desarrollo para, en específico en este momento, para el cuerpo de bomberos, pues siempre cada ayuntamiento va a estar con esta misma problemática, ¿no? El querer sacar recursos de otras áreas para poder solventar la emergencia que en este momento se está presentando en el cuerpo de bomberos cuando podría existir una planeación y sobre esa planeación generar un desarrollo sustentable para el cuerpo de bomberos. Lamentablemente ninguna autoridad piensa en ese punto hasta el momento en el que los bomberos nos manifestamos y decimos, volteen a vernos, ¿no? Estas son las carencias que tenemos. Entonces sí es cierto que hay proyectos de apoyar. Ayer mencionaban, por ejemplo, la compra de un camión. Ese camión estaría tardando nueve meses en llegar a nuestra ciudad y los bomberos estamos desesperados porque decimos, bueno, y en nueve meses, ¿con qué vamos a trabajar? ¿Con qué vamos a responder a la ciudadanía, no? Bueno, yo creo que a todos los morgueños nos ha tocado que cruzar de un punto a otro de la ciudad nos lleva a veces más de una hora, ¿no? Sí, claro. Simplemente una gente que viene de villas de Pedregal, por ejemplo, hacia la ciudad llega a ser hasta una hora o los que vienen de acá, de la zona norte de la ciudad, o sea, mucho tiempo. Me estoy imaginando ustedes con una estación en un polo, en una margen de la ciudad, o sea, en una orilla, y que le dijeran, te toca una en la otra orilla. Van a tardar y llegar una hora y fracción, ¿no? Entonces, yo creo que eso habría que corregirlo, ¿no? Claro. ¿Cuál es la razón de que no se resuelva este asunto del espacio que tienen aquí por el Parque Juárez? Pues, mira. Mira, perdón, es que, mira, el tiempo ya nos toca así. ¿Con qué soñarían, así rápidamente, con qué soñarían ustedes como el cuerpo de bomberos y cuáles han sido sus peores pesadillas? Quizá, no sé, pesadillas y sueños, o sueños y pesadillas. Adelante con las pesadillas. Mira, nuestra peor pesadilla en este momento es que tengamos un incendio de gran magnitud, una fábrica, una bodega, simplemente una vivienda donde haya personas atrapadas y que en este momento estemos con el equipo que tenemos y no podamos responder. Un camión, como tú lo decías, que en este momento es una máquina muy viejita que nos va a llevar más o menos 15 minutos, 20 minutos en poder llegar a la escena y eso redunda en la pérdida de vidas humanas y el riesgo que corremos como bomberos. Esa es mi peor pesadilla todos los días, que alguno de mis chicos se me pueda lastimar con esta carencia de equipo. Los sueños, bueno, pues, poder tener la infraestructura, Polo, necesaria para poder brindarle el apoyo a la ciudadanía de manera eficaz y pronta, así como también, y no la dejamos de lado, y yo creo que más importante, la dignificación del bombero, que tenga una mejor calidad de vida en todos los sentidos, al igual que su familia. Ese sería el sueño de los bomberos. Y trabajaron, decían que trabajaban, ¿cuántas horas? Este, 12, 24 por... 24 por 48. Por 48 y que finalmente al año daban más... Más o menos 960 horas gratis o extras, que no se pagan. Bueno, pues, esperemos que el ayuntamiento no vea esto como una confrontación, sino simplemente decir, aquí estamos, estamos agonizando. Sí, que no volvíen a vernos nada más el día del bombero. Ya. En algún accidente mayor o incidente, y bueno, el día que nos manifestamos. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Pablo. Gracias, gracias por la atención. Voces de Cambio. Educación. Política. Economía. Ciencia y tecnología. Salud. Cultura. Y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio.